Por tercera ocasión apareció la nube de espuma tóxica en la presa de Valsequillo Manuel Ávila Camacho en Puebla. Ambientalistas, ciudadanos y turistas denunciaron su presencia a través de redes sociales. Especialistas refieren que la espuma se ha generado producto de la emisión de contaminantes en el afluente, situación que también provocó que su nivel incrementara de manera considerable. Ante la toxicidad de este hecho, vecinos temen sufrir daños en su salud. Sí hay que andar con mucho cuidado, tener precauciones y aparte de que sí se ha oído de que ha habido muchos accidentes, sí me imagino que sí hay que tener más precaución. Me imagino que todos los líquidos que desechan las empresas es lo que provoca que haya ese tipo de contaminación. Más bien también sería el exhorto para el gobierno que cheque, que regule todo ese tipo de desechos que sí a la larga daña mucho a todos los ríos. Si se contamina el agua, se contamina el aire, se contamina el medio ambiente, pues sí, de alguna forma sí nos afecta. Es inconsciencia de las personas, o sea, hay que tener responsabilidad y no acercarse a los lugares que no dejan de meterse. La contaminación del agua de la presa de Balsequillo hace que al caer se forme una gran cantidad de espuma, la cual presuntamente se compone de muchos químicos, hecho que provoca que no desaparezca con facilidad. Esta espuma es llevada por el agua del canal hasta el sifón, lugar en donde se acumula para formar montañas del material espumoso, que ha llegado a alcanzar más de 20 metros de altura, tapando el camino y evitando la visibilidad, por lo cual estar en la zona se convierte en un peligro. Las autoridades le han solicitado a la población no acercarse a la presa de Balsequillo, ya que la espuma que usted puede ver en este momento es tóxica. Hace precisamente dos años cobró la vida de una persona. En julio de 2019, Juan Ignacio, acompañado de una compañera de trabajo, llegó al sitio con su vehículo. Al ver la acumulación de espuma, quiso tomarse una foto. Sin embargo, esa acción sería su perdición, pues su compañera narró que tanto él como su vehículo desaparecieron en la espuma. Ante el panorama, vecinos piden señalamientos. De falta lo que es los señalamientos, de falta lo que es la vigilancia. Antes había vigilancia, pero yo creo que de un tiempo para acá ya no hay nada de vigilancia. Y pues bueno, ahora sí que concientizar a la gente que es un lugar en el cual no se puede ser tan recreativo, aunque lo quisiéramos, pero sí es algo que yo creo que el gobierno debe poner señalamientos, la gente también debe de concientizar que es un lugar en el cual pues obviamente si hay algo de contaminación, pues no acercarse, porque sí, lamentablemente algunos vecinos pues hacen caso omiso a eso y obviamente pues no ven los señalamientos ni tienen conocimiento, pues aunque sea con ello yo creo que podríamos evitar un poco más de problemas con lo que es la presa y obviamente pues así también problemas, evitar los problemas ante nosotros con la salud más que nada. Pobladores piden se realiza un análisis del agua para determinar si esto pone en riesgo a viviendas aledañas. Con imágenes de Roberto Reyes, Sara y Mancilla. Notí 13.